El gobierno departamental ha tomado decisiones frente a las obras de remodelación del Centro Administrativo Distrital CAT de Cartago, las que luego de varios años aún no terminan. Y es que faltando para ejecutar 120 millones de pesos, las obras continúan inconclusas. El contratista le había solicitado a la gobernación una adición por 400 millones de pesos, la que le fue negada por inconsistencias en la misma. Ahora el consorcio está obligado a terminar las obras con los recursos del contrato inicial. Porque primero se dijo que era que faltaba un ascensor para que los discapacitados llegaran al teatrino, pero en otras partes de los documentos se hablaba que faltaba una rampa, en otra parte de los documentos decía que faltaba un embellecimiento exterior, pero en otros documentos decía que faltaba una parte de los archivos. O sea, no se vio como una coherencia en la solicitud y por lo tanto la gobernación ha solicitado, se cierre el proyecto que está suspendido, del cual faltan como 120 millones de pesos en ejecutar y esperamos que realmente por fin se puedan ver las sillas instaladas que están dentro del presupuesto para que quede el teatrino completo. Todo indica que el contratista y el interventor no se pusieron de acuerdo en los motivos para pedir la adición presupuestal y por ello la gobernación decidió cerrar el proyecto. Si se cierra, como faltan 120 millones de pesos y la silletería, que es la que la ciudadanía ha dicho que por qué no se ha colocado, pues ahí la idea es precisamente que se coloque, porque además en uno de los documentos también decía que faltaba una parte del alcantarillado, pero si tú vas al CAD lo ves totalmente instalada ya lo que es el piso, ¿no? O sea que sería pues como al revés ir ahorita a romper lo nuevo para poner alcantarillado. ¿Y la silletería había estado incluida también? Sí, eso estaba en el presupuesto desde el principio, pero pues no sé por qué lo dejaron para lo último, pero igual ellos tienen la plata para poder hacer ese requerimiento. La decisión del gobierno departamental es obligar al contratista a terminar las obras sin el giro de nuevos recursos. Claro, esa es la idea, ellos tienen que cerrar el proyecto porque o si no quedan, pues quedan por parte de planeación nacional requeridos, correcto.